si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es nuestra costumbre hoy estaremos hablando sobre un listado que tenemos por ahí de algunos policías invitado y invitado de la armada de la república dominicana puesto en retiro pero también señores estaremos hablando sobre las tarjetas vencidas y algunos pagos que se han estado realizando a algunas tarjetas que en breve le estaremos diciendo a cuáles son antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulo le quiero recordar que hoy en la noche estaremos dando todos los detalles con respecto a algunos navideños las entregas como será en la distribución quienes serán los beneficiarios y unas que otras información bien entonces miren lo primero es que hay mucha gente que se estaba quedando porque a la tarjeta gris no le estaban pagando yo les exhorto a todo el beneficiario que tenga tarjeta gris que se verifique en la plataforma de ades en línea porque ya a alguno le pagaron desde ayer para acá también beneficiarios nuevos señores beneficiarios nuevos que no le pagaron el pago normal de noviembre algunos me han reportado que ya también le pagaron pero como siempre les recuerdo llévese de la plataforma de ades en línea entre a la plataforma aprenda verifique ese señores para que así se mantenga bien informado miren quiero que sepan que hay mucha gente que aparte de que no cobró en noviembre porque supuestamente están cambiando de banco también hay algunas personas que nunca habían tenido problemas principalmente en la tarjeta verde pero es porque su tarjeta es tan vencida y nosotros por acá le vamos a enseñar como usted sabe cuando su tarjeta se vence fácil y sencillo señores solamente tomando su tarjeta en su mano usted se puede enterar en qué fecha se vence vamos a ver porque le tenemos una imagen por acá miren esa imagen yo quiero que miren bien que presten mucha atención yo estoy usando como ejemplo una tarjeta nueva de la superate pero quiero que sepan que en todas las tarjetas la fecha de vencimiento está en la misma en el mismo en el mismo lugar miren vamos a ampliar vamos a ampliar quiero que sepan que para que vean cuál es la fecha de vencimiento es acá esa parte dividida con esos dígitos la vamos a ampliar debajo del numeral del bajo del numeral de la tarjeta es que se encuentra la fecha de vencimiento en este caso miren al dos puntitos verdad y después de los dos puntitos dice 12 2026 o sea que ese es el día 12 el día 12 el día 12 digo el mes 12 del 2026 es que se vence esa tarjeta señores eso es lo que quiere decir es posible que ustedes vean que ustedes vean en la tarjeta verde ustedes vean los dos primeros números y luego estén viendo dos números más es posible como le dije anteriormente que los dos primeros números sea usted lo vea en en la tarjeta verde verdad dos números luego la división y luego dos números más que sería el terminal del año como por ejemplo usted podría ver 1220 1221 1223 1224 1225 y en este caso 1226 me está entendiendo que usted vea solamente dos números detrás no quiere decir que no sea el número de vencimiento es así en esta en la nueva es que están poniendo el número completo pero en las tarjetas viejas no ponen el número completo completo si no la fecha de vencimiento porque le hablamos de este tema porque quiero que sepan señores que hay mucha gente hay muchas personas que ha estado teniendo inconveniente con el pago en su tarjeta y quiero que sepan que mucha gente está teniendo inconveniente porque su tarjeta está vencida mire su tarjeta y si su tarjeta está vencida si usted no cobró y está vencida tiene que hacer un cambio de plástico tiene que ir a una delegación de ade y hacer un cambio de plástico me entiende porque si no hasta que no haga el cambio no le van a pagar comprende para que sepan eso quiero que sepan que la descripción de este vídeo hay un enlace hay un enlace para que todo el que quiera ver todas las direcciones el número de teléfono de las delegaciones a nivel nacional lo vea por otro lado señores mire tenemos por acá un listado que estará en la descripción de este vídeo miren ese listado de puesto en retiro policías y militares señores puesto en retiro para que sepan eso mirenlo por ahí son algunos listados varios listados nosotros se los estaremos dejando en la descripción del vídeo para que se le haga fácil verificarse entonces por otro lado nosotros les recordamos que por acá tenemos la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene diferente tamaño ahora araceli señores tiene un gran especial por motivo de navidad cuál es ese especial bueno al por mayor y al detalle al por mayor si usted compra dos docenas se estaría llevando media docena gratis tanto de una onza como de dos onzas y quiero que sepan que al detalle también hay al detalle también araceli tiene un especial la que antes eran a 350 ahora están a 300 pesos así como la de 600 están a 500 la de 1050 están a 800 también al de 1500 y de 1800 recuerden que como le dije anteriormente vienen en diferente tamaño lo mejor de todo que tiene la crema araceli señores es que en menos de una semana si usted la usa estará viendo los resultados también les quiero recordar que araceli no solamente tiene una crema tiene un jabón para lavarse la cara y un protetor solar y miren ese es agosta que ustedes ven ahí es un aceite para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento así que mujeres miren el número de teléfono por ahí comiencen a llamar a araceli señores bueno para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes entonces nos vemos más tarde chao se les quiere mucho y hasta la próxima